Para simplificar, empezamos preguntándonos si es que estos dos números se pueden dividir entre un mismo número al mismo tiempo. A ver, acá, probando entre 2, si se pueden, porque los dos terminan en cifra par. Arriba, 76 entre 2 es 38, 64 entre 2 es 32. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. 38 entre 2 es 19 y 32 entre 2 es 16. ¿El 16 todavía se puede entre 2 por el de arriba? Ya no. Es más, 16 únicamente se puede dividir entre este 2 de abajo, solo entre él, y como justo el de arriba no se pudo con ese número, significa que ahí queda. Repuesta 19, 16 avos.